Hola a todos, bienvenidos. En este video te vamos a compartir una serie de enfermedades que ocurren cuando hay deficiencia de vitamina A. Vamos a comenzar con la número 1. No sé si has escuchado la palabra seroftalmia, pero esta es una enfermedad. ¿Por qué cuando no tenemos suficiente vitamina A? ¿Qué sucede? Nos impide ver cuando hay poca luz. Número 2, ceguera nocturna. Número 3, enfermedades respiratorias como la neumonía. Número 4, infecciones. Número 5, acné. Número 6, anemia. Y número 7, la piel reseca. Son 7 enfermedades que pueden estar siendo causadas por falta de vitamina A. Así que, ¿qué te puedo recomendar? Que te suscribas a nuestro canal y que comiences a ver tanta información que estamos colocando con respecto a este tema de las vitaminas. Si a ti te gustó esta información, dale like, comparte por favor. Hasta la próxima. Adiós.